La diputada Lauritza El Castillo, si lo desea puede hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos para sus comentarios. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, lo que aquí quiero señalar es que realmente la política energética que se ha venido implementando en este país no está atendiendo realmente las necesidades básicas de la gente, sino que su orientación es hacia los procesos de privatización. Por ello es que ustedes son los que han estado induciendo de alguna manera a la quiebra de las mismas empresas parestatales. En el caso concreto de Luz y Fuerza del Centro, quiero decirle, señora Kessel, que esta institución no podía producir energía por sí misma. Tenía que comprarle la energía a la Comisión Federal de Electricidad. Y los precios están fijados por la Secretaría de Hacienda y desde luego con el aval de la Secretaría de Energía. Luz y Fuerza del Centro tenía que comprar la energía a la Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto después venderla a los usuarios. Se le fija un precio por parte de la Secretaría de Hacienda, se la están vendiendo más cara de la Comisión Federal de Electricidad y la tienen que vender más barata al usuario y por esa razón es que se le incorpora el subsidio. Esta es una política que está diseñada desde la propia estrategia que ha mantenido el gobierno federal ya desde hace muchos años. Y esta es la razón de los resultados que se tienen. Yo aquí cuestionaría, por ejemplo, que en el presupuesto estaban asignados 30 mil millones de pesos, el presupuesto para el año 2010 para Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, dentro de los anuncios, porque hacen la política del gobierno espurio a base de spots en México, se planteaba que lo que sucedía en el caso de Luz y Fuerza del Centro es que se estaban desperdiciando 40 mil millones de pesos que esos tendrían que servir para utilizarse en específico para programas sociales. Yo aquí le diría, ¿qué ha sucedido entonces con las cifras actuales con relación a los subsidios? Lo que ha sucedido es que estos subsidios van directamente a los productores independientes de energía. Estos subsidios finalmente están satisfaciendo no las necesidades de la gente, sino las necesidades de las grandes empresas, porque subsidios aparecen dentro de la misma información con la que contamos y son cifras oficiales. Y diría yo, ¿cómo es posible que hacían tanta laraca con relación a esos 40 mil millones de pesos cuando que está demostrado con sus propias cifras que eso es lo que se desperdicia en energía en este país? Porque esa respuesta, a pesar de que ha tenido la oportunidad de contestar en cinco minutos en ambas partes, no ha contestado, por ejemplo, lo del margen de reserva. Y el margen de reserva es una cuestión muy grave, es una cuestión muy grave, ¿por qué? Porque se está pagando energía que no se requiere en este país porque se diseñó un programa en función de lo que les decía McKinsey, de que iba a haber un crecimiento del 7% y de lo que prometió Vicente Fox durante su sexenio. Por esa razón es que ahora existe ese margen de reserva de alrededor del 50%. Eso, señora secretaria, sí representa verdaderamente un daño patrimonial. Un daño patrimonial del cual es usted directamente responsable porque ha seguido promoviendo esta política y se han venido otorgando día con día contratos a estas empresas transnacionales, como es el caso de Iberdrola, como es el caso de Techín y como es el caso de muchas otras más, que se han venido enriqueciendo con estos contratos cuantiosos que le está dando Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad prefiere que la gente sufra las inundaciones y no utiliza las presas ni todo este sistema hidroeléctrico. La Comisión Federal de Electricidad y el gobierno espurio prefieren dejar sin empleo a 44 mil familias y con ellas a mujeres, en específico 4 mil mujeres laboraban en Luz y Fuerza del Centro, mismas que han venido aquí a protestar por esta situación y a pedirle a usted una respuesta. Pero por otro lado, se invierten grandes recursos como 60 mil millones de pesos, repito, que se destinaron dentro de la ley de ingresos y que se aprobaron en este Congreso 60 mil millones de pesos para los productores independientes de energía. Señora Secretaria, esto sí es un crimen. El diputado Eduardo Mendoza Arellano por el Partido de la Revolución Democrática tiene hasta cinco minutos para hacer sus comentarios. Con su mena, diputado presidente, haré un comentario y reafirmaré una petición en forma de pregunta. Gracias. 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 Gracias.